El laberinto de los cuentos va a empezar Muchas historias en los libros hallarás El laberinto de los cuentos ya está aquí Con aventuras y sorpresas para ti Ven a leer, a imaginar El laberinto va a empezar Hola En estos libros se cuenta la historia de mucha gente Y es que a través de los libros También es una forma de conocer gente Gente vieja y gente moderna Gente de esta época o gente que vivió hace un montón de años Es otra manera de conocer gente Es bonito conocer gente Aunque no toda la gente quiere conocerlo a uno Como es el caso del coyote tonto El coyote tonto De Felipe Garrido Con ilustraciones de Valeria Gallo Hace mucho tiempo Seis hermanas muy pero muy lindas Los domingos por la tarde Iban a dar la vuelta a la plaza Llevaban las trenzas adornadas con listones de seda Y se ponían tantito rojo en las mejillas Y agua de flores en el cuello y detrás de las orejas Así salían las seis a pasear Y todos los muchachos se les quedaban viendo Nadie andaba tanto tras ellas como coyote El muchacho se sentía muy guapo Y siempre andaba molestándolas Apenas las veía llegar Les salía al paso Y de allí en adelante No se les separaba en toda la tarde Aunque ellas no quisieran verlo Allí andaba a su lado dando vueltas en la plaza Les echaba flores Las invitaba al cine O a tomar nieve en la flor de Michoacán Y si querían platicar con otros jóvenes Coyote hacía berrinche Y no se los permitía Una noche de fiesta En que había fuegos artificiales Bueno, cansadas de aguantar a coyote Las seis hermanas aprovecharon el borlote Para subir a los cielos Sin que el muchacho se diera cuenta El domingo siguiente Cuando coyote comenzó a buscarlas No las encontró por ningún lado Las muchachos estaban encantadas Viendo desde el cielo Cómo daba vueltas en la plaza Y entonces, para vacilarlo Lo llamaron Coyote volteó para todas partes Y no encontró nada de nada Hasta que ellas volvieron a llamarlo Y entonces el muchacho se dio cuenta De que estaban más allá de las copas de los árboles Más allá de los tejados del pueblo Más allá de las torres del templo Más allá de las nubes que brillaban En el cielo Las vio convertidas en seis estrellas Que están siempre muy juntas Como van las muchachas por la calle Si es que andan vacilando con los muchachos Cuando las seis hermanas vieron Que coyote se quedaba mirándolas Sin saber qué hacer Una de ellas se quitó de las trenzas Un listón morado Y lo dejó caer Para que colgara hasta la tierra Y el joven pudiera subir Al fin, coyote Agarrado de la cinta Sube que sube Durante días y días Poco le faltaba para llegar al cielo Donde estaban las hermanas Cuando una de ellas Cortó el listón Dando vueltas Coyote fue cayendo por el aire Hasta que quedó en los puros huesos Puros huesos cayeron Y al chocar contra las piedras Se desparramaron Cuando la abuela de coyote Escuchó el estrépito Salió a ver qué sucedía Y enseguida se dio cuenta De que eran los huesos de su nieto Así que se puso muy triste Y comenzó a recogerlos Los fue juntando con toda paciencia Hasta que estuvo segura De que los tenía todos Entonces Los molió en un metate Finito, finito, finito Así Y como estaba llorando Sus lágrimas se mezclaron Con el polvo de los huesos Con esa masa La abuela hizo muchas bolitas 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 Y bolitas Y las guardó en una olla Luego la tapó Y la dejó sobre las cenizas del bracero Y como estaba muy cansada Se fue a llorar a su cama En la madrugada La abuela escuchó Que alrededor de la casa Había muchos coyotes Que estaban aullando La vieja corrió a la cocina Destapó en la olla Y vio que no quedaba dentro Ninguna bolita de lágrimas y huesos En cambio Una enorme manada de coyotes Se había dispersado por la tierra Por eso todavía hay coyotes en el mundo Y dicen unos Porque al alzar la cabeza Ven en el cielo a las seis hermanas Cuando es de noche Aúllan los coyotes Dolidos Y enamorados Y sí A veces no queremos conocer a las personas Porque pensamos que No les vamos a gustar Como somos A las flores les pasan A las plantas también ¿Verdad plantas? A los dinosaurios A estos brontosaurios También les pasó A mi tortuga chivigón También le pasa A veces mete la cabeza Porque Se siente juzgada No te preocupes chivigón No te voy a poner tache Tache al tache Es un cuento de Alicia Molina Con ilustraciones de Carmina Hernández ¿Te lo cuento? Cuando Flor vio venir la mano Anticipó Una caricia Un color nuevo Lo que recibió Fue un tache El tache grande Pesado Le impedía respirar No la dejaba hacer El niño pintor También se sintió tachado Las flores no son así Dijo la maestra Y le señaló Cómo hacerlo El niño fue cubriendo Toda la página Con flores seriecitas Ordenadas Y aburridas Cuando fueron muchas Tantas que se sintieron fuertes Miraron desdeñosa a Flor Y dijeron Tú, 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 tú Tú no perteneces A esta página Vete Vete, 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 vete Flor no podía creerlo Ella había nacido La primera En esa hoja de papel Se ofendió Se puso iracunda No, no Furiosa Y explotó Le salieron espinas Se le rompió el tallo Perdió sus colores Y agrió su perfume Al verse a sí misma Flor lloró su tristeza Su soledad Y su miedo Cuando vio sus lágrimas La desolación del niño Se hizo un pozo Cerró su cuaderno Y pensó largo rato Volvió a abrirlo Tenía la respuesta Tomó sus pinturas Restauró los colores De su flor marchita Hizo sanar su tallo Le dio un piso firme Mil gotas de lluvia Y un sol brillante Flor se sintió tan amada Que de puro gusto Recuperó su aroma El niño le trajo Nuevas compañeras Orquídea Sinuosa Promelia Todas diferentes Únicas y especiales Como flor Ven a leer A imaginar El laberinto Va a empezar Hola ¿Has oído eso de Como te ven Te tratan? Mira Wow ¿Eh? Pues yo creo que alguna vez Todos hemos querido Vernos diferentes Vestirnos diferentes Ser diferentes Cambiar de apariencia Por ejemplo Ponerme No, esto no creo que me haga ver Muy elegante Este Esta corbata Parece de un tío De un tío medio ridículo Que yo tenía ¿Qué te parecen estos lentes? ¿Te gustan? ¿No? Bueno, a mí tampoco ¿Y estos? ¿Sí? A ver ¿Qué tal me veo? Ah Mira esto ¿Ves lo que te digo? Así puedes conseguir ciertas cosas Te vas viendo Pues Elegante ¿Con esta? No, esta gorra no ¿Verdad? No ¿Qué te parece? Ah, mira Mira esto Ja, ja, ja ¿Eh? Mira esto ¿Qué te parece? Para que me vea elegante Un bigotazo Y el otro De este lado Así ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya me veo elegante? Todavía no ¿Qué me da? Ah, ya sé Un poco de color Mira Ah, me voy a poner Unas chapitas rojas Como las que se ponía Mi abuelita Se ponía chapitas Con betabel ¿Eh? Ahora tenemos pinturas Que las venden Que las venden en las tiendas Ya no tienes que sembrar Y cosechar el betabel Pero sirven igual Aunque te dejan La cara más grasosa ¿No? A ver A ver ¿Qué tenemos por acá? Ah Mira esto ¿Eh? Esto Ahora sí Me hace ver Mucho más Elegante ¿Ya ves? ¿Cómo a todos nos gusta Ponernos cosas diferentes Para ser diferentes? Como por ejemplo Los zapatos del elefante ¿Te lo cuento? Los zapatos del elefante De Inés Westfalen Y Natalia Gurovich Jimena y su padre Habían recorrido Ya la mitad del zoológico Cuando llegaron A donde se encontraba El elefante Después de observar Detenidamente Al inmenso animal Jimena preguntó Papá ¿Por qué el elefante No tiene zapatos? Sorprendido Por la curiosidad De su hija El señor Solo dio Una carcajada Le dio unas palmaditas Y siguieron su camino Pero el elefante Que había escuchado La pregunta de la niña Se quedó pensativo Y aquella observación Siguió dando vueltas En su cabezota Por el resto del día Es muy cierto Pensaba el paquidermo Varias veces Me han puesto abrigos Cuando hace mucho frío O un manto rojo Y plateado Muy elegante Cuando me han invitado A colaborar en el circo En cierta ocasión Incluso me pusieron Una especie de sombrero Pero zapatos Nunca Empezó entonces A mirar cuidadosamente A sus visitantes En efecto Todos Todos sin excepción Tenían zapatos Los había De muchos colores Diferentes Diferentes Unos eran De tela Otros de cuero Otros de plástico Y otros de charol Unos tenían Los tacones Tan finos Y altos Que se atoraban En las piedras Del camino Otros brillaban Con la luz del sol Y otros más Dejaban ver Los dedos De los pies Pero todos Eran zapatos Y sus dueños Los llevaban Tan naturalmente Que nuestro elefante Decidió Que debían de ser Artículos útiles E indispensables Tanto se obsesionó Con esa idea Que empezó A dejar de comer Y a estar flaco Y débil Los responsables Del zoológico Estaban sumamente Preocupados Por la extraña Enfermedad Del elefante Sin embargo Por más que lo examinaron Varios expertos Veterinarios No descubrieron Cuál era el mal Que lo atormentaba Un día Mientras el pobre elefante Permanecía recostado Sin fuerzas ya Para levantarse Se detuvo por allí Un viejito Un poco sordo Pero muy observador Que al advertir Que el elefante Fijaba su vista En los zapatos Del público Intuyó el motivo De su honda tristeza Enseguida Los dueños Del zoológico Ordenaron buscar En todas las zapaterías De la ciudad Dos pares de calzado Recuerden Que los elefantes Tienen cuatro patas Del número 820 En ninguno Encontraron botines De ese tamaño Ante tal situación Pusieron un anuncio En el periódico Para solicitar la ayuda De alguno De los numerosos amigos De los animales A la mañana siguiente Se presentó Un hombrecito Con una maleta Y un banquito Y lo hicieron pasar Con el elefante De inmediato Le tomó medidas Y se puso a trabajar Para la tarde Tuvo listos Unos estupendos Zapatos tenis Que calzó En las patas Del elefante ¿Cuál no sería La alegría De todos los presentes Al ver que el elefante Se incorporaba De nuevo Y daba unos pasos Mirando hacia abajo Para examinar En el espejo Sus primeros zapatos Como en cualquier parte En el zoológico Las noticias Se transmiten De hocico a oreja Y pronto hubo En cada jaula Por lo menos Un animal deseoso De imitar al elefante Desde entonces Ese zoológico Fue mundialmente conocido Porque en él Los animales No andaban descalzos Sin embargo La moda Fue pasajera Al poco tiempo Los animales Se percataron De lo incómodo Que resulta Llevar metidas Las patas En esos aparatos Que usan los humanos Limitaron su empleo A los días de fiesta Y luego simplemente Se los ofrecieron A los cachorros Como juguetes Solo el elefante Que adoraba Sus tenis Siguió usándolos Y a veces Hasta se queda Dormido Con ellos puestos Guau Ven a leer A imaginar El laberinto Va a empezar Hola Este es un mapa Del mundo entero Mira Este es un lado Del mundo Y este es Del otro lado Del mundo Y vamos a prepararnos Porque vamos a ir A un lugar muy lejano Vamos a ir Al polo norte Ahí hace un poco De frío Vamos a leer este cuento Mi isla herida De Jacques Pasquet Y Mario Narbona Dice Me llamo Imar Baluk En mi lengua El inuctitud Quiere decir El canto de las olas Fue mi abuelo Quien me puso ese nombre Cuando era bebé Cada vez que lloraba Le recordaba al mar Amo mi nombre Pero ya no amo el mar Me cuido de él Desde que un espíritu malvado Lo hechizó El mar Se convirtió En un monstruo Que lentamente Devora nuestra isla La isla de Sarichev Es una isla pequeñita En el mapamunti Pegado a la pared del salón Aparece como un punto Minúsculo sin importancia Una mancha de tinta Cerca del círculo polar Entre Rusia y Alaska Mi abuelo Constantemente me recuerda Que es la tierra De nuestro pueblo Los Inupiak Nuestros ancestros Se instalaron aquí Hace mucho tiempo Desde entonces Vivimos como una gran familia En el único pueblo De la isla Shismarev Ya no vivimos en iglúes Ahora lo hacemos En pequeñas casas De madera modernas Como antaño Los hombres cazan A la foca barbuda La morsa El alce Y el caribú Cada verano Dejamos la isla Para instalarnos En el continente Mi padre y mi abuelo Construyeron Un campamento En la tundra Al borde Del gran río Serpentine Es aquí Donde cazan Al caribú Durante ese tiempo Mi madre y yo Pescamos y recolectamos Vallas Ahora Casi todos Tienen una moto nieve El abuelo Prefiere su trineo De perros Antes Seguido me llevaba Aunque me dieran miedo Los perros Sobre todo El que llevaba el tiro Pero ahora Es el monstruo Invisible Escondido en las olas Lo que más me asusta Por su culpa Ya no podemos ir A la banquisa Tengo miedo De que vaya a devorar El pueblo entero Durante la noche Y nuestra casa Se hunda en el mar A veces no logro dormir El mínimo ruido Me asusta No puedo olvidar La furia del mar Hace algunos años Las olas tan altas Y fuertes Que casi engulleron Al pueblo entero ¿Por qué este monstruo Se ensaña con nuestra isla? ¿Por qué Sedna No nos protege? El abuelo dice Que nada puede hacer Nuestra isla Está herida Es devorada Poco a poco Por una criatura Desconocida Para los espíritus Que protegía Nuestro pueblo En los tiempos antiguos Una criatura Ávida E invisible Tiene tanto poder Que hasta el invierno Se aleja de la isla La banquisa Que la protegía De las tormentas Ya no se atreve A acercarse Y nada más la rosa Los cazadores De focas Ya no pueden aventurarse A pie O en motonieve Es demasiado peligroso Ahora tienen que hacerlo En barco de motor Grandes piedras Y enormes pedazos De metal Fueron colocados En la orilla Para formar un dique Pero nada puede detener A esta criatura Saca su fuerza De espíritus desconocidos Para nuestro pueblo Gente que la vigila Vino a Seshmaref Nos explicaron Que otros lugares Del mundo También son víctimas De la criatura Nos enseñaron Que esta tragedia En parte Es provocada Por los humanos Que el clima Se calienta Y que este calor Da a la criatura Toda su energía Destructiva Vimos una película Que muestra El riesgo De lo que podría Pasarle a las islas Como la nuestra A causa del aumento De la temperatura Los glaciares Se derretirán Y el nivel del mar Aumentará Nuestra isla Como todas las que están Demasiado cerca Del nivel del mar Desaparecerá Bajo las aguas Desde entonces Tengo la misma pesadilla Imagino que nuestra isla Es un enorme Castillo de arena Que estoy en su interior Y que se pulveriza Lentamente Llevándome Entre las olas Veo enormes ojos Y escucho Grandes carcajadas Son de la criatura Entonces Intento escapar Volando Gracias a mi amuleto De plumas de ave Pero me agarró De los pies En unos días Nuestra casa Será movida Al centro De la isla A donde ya Han sido llevadas Aquellas que estaban Muy cerca De la orilla Una grúa Las coloca Sobre enormes esquíes Y unos tractores La jalan Hasta que están A salvo De las fechorías De la criatura Pero tarde o temprano Habrá que abandonar Nuestra isla ¿A dónde iremos? Todo mundo se pregunta El abuelo dice Que habrá que encontrar Una tierra En la cual sea posible Vivir como antes Otros Hablan de exiliarse Más al sur O a Nome Una gran ciudad Del continente Piensan que allá La vida será más fácil Y cómoda Que por fin Habrá agua potable En las casas A mi padre Le gustaría Que nos ayudaran A construir Un nuevo pueblo En el continente Esto costaría mucho Afirman los que Podrían decidir Mis padres Todavía dudan El abuelo ya decidió Él no quiere ir a Nome Tiene miedo De que perdamos Nuestras tradiciones En una ciudad Que ignora Todas nuestras costumbres Como muchos Prefiere instalarse En nuestro campamento De verano En la tundra Lo que más Lo entristece Es que la criatura Hará desaparecer Nuestra isla Y una parte De la memoria De nuestro pueblo Hola Mira esto Un barco Como este Navega en el mar Navega en los mares Ah ¿Tú conoces el mar? Te voy a presentar A Domitila Que no lo conocía Hasta que se decidió A ir Luego de mucho Pensárselo Domitila y el mar Lo escribió Nina Basik Con ilustraciones De Teresa Martínez Domitila pasaba Todo el día Trabajando Preparaba el desayuno Barría los pisos Lavaba la ropa Preparaba la comida Remendaba las camisas Apilaba la leña Cuidaba el huerto Daba de comer A los patos Y horneaba El pan De la cena No solo Hacía las labores De la casa Sino que también Ayudaba a sus vecinos Nadie del pueblo La había visto Nunca ociosa Siempre estaba Haciendo Alguna tarea Una mañana Llegó la postal Del tío Antón Y con ella Empezó todo Domitila Vio aquella imagen Llena de olas azules Que parecían Moverse suavemente Y preguntó ¿Qué representaba Toda aquella agua? Le informaron Que ese lugar Era el mar Y luego Se dedicaron A describirle Lo salado Inquieto Y maravilloso Que era Ella Guardó silencio Y siguió cortando Calabazas Muy pensativa Después Colocó los platos Finos en la mesa Pues ese día Había invitados A comer La postal Quedó en la repisa Alta de la cocina Para que todos La vieran Y recordaran Al tío Antón Sin embargo Cuando Domitila La veía Solo pensaba En una palabra El mar Así Comenzó El extraño llamado Por la tarde Al descolgar Las sábanas Que se secaron Al sol La imagen De las olas Se metió Entre ellas Domitila Se quedó Ociosa Largo rato Mirando Cómo las movía El viento Cuando se dio Cuenta de eso Dijo al aire Pero dirigiéndose Al mar Disculpa Pero no tengo Tiempo de pensar En ti No insistas Al día siguiente Cuando el agua En la olla Ya hervía Y Domitila Le echó el café Al servirlo Todos dijeron Lo mismo ¡Puah! Está salado Ella no comprendió De inmediato Cómo había llegado Hasta el agua Hirviendo la sal Pero enseguida Lo adivinó El mar Estaba en la olla Por lo que Se dirigió A la ventana Y otra vez Dijo al aire Pero dirigiéndose Al mar No vengas No vengas No vengas a importunarme Ahora tendré Que hacer el café De nuevo Por favor No me quites El tiempo Nadie sabía Qué tanto murmuraba Y pensaron A lo mejor Está enamorada Esa noche La lluvia Desató Sus hilos Tic Tic Las gotas Golpeaban En la ventana Y despertaron A Domitila Enseguida Dijo al aire Pero dirigiéndose Al mar Mira Necesito dormir Porque mañana Voy a recoger Las manzanas Y eso es mucho trabajo Déjame descansar Dicho lo cual Se tapó Con la cobija Hasta la cabeza Y se durmió Al mediodía Las manzanas Apenas cubrían El cesto Cuando una nubecilla Se posó Justo sobre Domitila Y dejó caer Grandes gotas Ella Levantó la vista Al cielo azul Y de paso A la nubecilla Y por cuarta vez Dijo al aire Pero dirigiéndose Al mar Ahora sí Te estás pasando De la raya Por favor No me interrumpas Más mi tarea Mañana tendré Que continuarla Se colocó Una mascada En la cabeza Y regresó A casa Muy molesta Cuando colgaba Las camisas azules O cuando El mantel Flotaba un segundo Antes de llegar A la mesa O cuando El agua Se movía En la bañera Volví a sentir Aquel llamado Y varias veces Dijo al aire Pero dirigiéndose Al mar Ya no me persigas Porque tengo Mucho que hacer Ni que decir Sus quehaceres Se retrasaron Los dejaba Medias O los hacía mal Entonces al amanecer De un día Se levantó Y decidió Ir a decirle Personalmente Al mar Que la dejara En paz Salió de la casa Preguntando a todos Los que encontraba Por el camino Como llegar al mar Dos largos días Duró la caminata Hasta llegar Ante aquel manchón De agua salada Lo primero Que dijo Domitila Fue Bueno Ya estoy aquí Me da mucho gusto Conocerte Esperó que el mar Dijera algo Pero solo podía Escuchar el ruidito Que hacían las olas Se acercó Hasta sentir En sus pies La arena húmeda Y en eso Sin aviso El mar Le mojó los pies Ella pensó Que era su manera De agradecerle Que hubiera ido A visitarlo Y se sentó En la orilla A platicar Primero le explicó Que ella era Una mujer muy ocupada Y le numeró Todas las actividades Que realizaba Luego le relató Su vida Y por último Le habló De sus penas Domitila Hablaba Y hablaba Tal vez Porque nunca Había tenido tiempo Para compartir Todas aquellas cosas Que tenía adentro De pronto Le comenzaron A escurrir lágrimas Por las mejillas Ella se tocó La cara extrañada Pues tampoco Sabía lo que era llorar No tenía tiempo Para ello Probó sus lágrimas Estaban saladas Se quedó mirando Al mar Y llegó a una conclusión Entonces dijo Quedito Si yo soy salada Y tú lo eres también De seguro Somos parientes Y tras ese descubrimiento Domitila sonrió Y se pasó el día Frente al gran océano Sin hacer Nada Última Acaba La cara extrañada Gracias por ver el video.